Hoy estamos en el Autódromo de San Antonio Y lo va a pasar Urbina, mire Urbina como se metió por dentro Ganó la cuerda Urbina, se quedó con la cuarta posición ¡Qué buena maniobra! Se quedó con la cuarta posición Urbina Ahí tenemos a Edgar 125 que nos causó polémica hace un ratito atrás Va a enfrentar la curva, cuidado acá, se van a tocar Se tocaron meses, lo tocó también González Se da una vuelta Sí, entramos a la última vuelta Es que está adelante, se lo pone por dentro el auto Metió el auto por dentro Ramírez Y aquí está Y aquí no se desvine, fallo fotográfico Ramírez Eso fue parte de lo que pasó Ignacio Miranda, cierto, en un fin de semana, un sábado Más precisamente hablando muy, muy movido y entretenido, gusto saludarte Sí, ¿cómo estás Javier? Así es, tercera fecha del Campeonato Histórico de Velocidad Ibero Car Que se disputó en el Autódromo de San Antonio, como nos tiene acostumbrado con mucha emoción En sus distintas categorías, pasamos a revisar lo que ocurrió en la Fórmula 3 Donde hubo una lucha muy disputada entre Giovanni Ramírez y Enzo Montesinos Dos pilotos muy, muy jóvenes Ramírez de 21 años Montesinos de 17 Que son protagonistas en esta categoría del Campeonato Histórico de Velocidad Y que tuvieron una lucha muy reñida, sobre todo en la primera manga Donde se definió por apenas 16 milésimas la victoria de Ramírez durante esta primera carrera Que, por supuesto, acaparó todas las miradas de los fanáticos Mucho público también en el Autódromo de San Antonio Disfrutando del deporte tuerca Y donde también no hubo, estuvo exento de accidentes, por supuesto En la Fórmula, cuando van tomando mucha velocidad Finalmente hay lugares del Autódromo que son bastante complicados Y tienen que tener mucha experiencia los pilotos para poder dominarlo Entonces fue victoria de Giovanni Ramírez Que luego se quedó en la segunda manga También con la victoria sobre Montesinos Escuchamos al ganador luego de una apretada definición Que estamos viendo en imágenes Apenas fallo fotográfico Lo que fue la definición entonces de Giovanni Ramírez Que se queda con la victoria Lo escuchamos a continuación Luego de la primera manga Sí, estoy súper contento Bueno, fuimos dos pelotos muy limpios Muy jugados Y bueno, recién en la primera carrera Que se viene la segunda ya Que, bueno, ojalá Dan lo mismo de ahora Y, pucha, buena carrera Buena fecha Buen comienzo Y vamos a seguir así Dándole, dándole, dándole De la juventud de Ramírez y Montesinos Pasamos a la categoría ADPA Que tiene un solo dominador Podríamos decir con Felipe Malwe Quien ha ganado las últimas fechas De esta categoría Y donde volvió a triunfar Seguido de Ignacio Uriarte En el segundo lugar Y Jonathan Castillo En tercero Hubo también Podemos decir un personaje Que se robó las miradas Durante esta carrera También fue Manuel Messina Quien protagonizó Varias maniobras impresionantes Durante su carrera Pero finalmente no pudo continuar En competencia Luego de Un choque Donde se llevó por delante Unos conos Y tuvo que Abandonar Pero de todas formas Una competencia Bastante Intensa Con Felipe Malwe Como decía Constantemente Ganando ya en esta categoría Y marcando ciertas diferencias Con su auto Lo escuchamos también A Felipe Malwe Primero Manejar Bienmente En este caso Estar tranquilo Estar Bueno Preparar bien el auto ¿Cierto? Que el auto esté bien Que no tenga ninguna falla Eso Seguimos con La Copa 1000 Donde José Carlos Mezen Se quedó Con la victoria De la primera manga La mejor del día Sin duda Por sobre Gonzalo González Y Sebastián González Los hermanos Que son siempre protagonistas En la Copa 1000 Quedándose además Con el Super Abarth Mientras que Eduardo Salorio Triunfó en la Copa 1000 Con José Mezen Y Crescente Ortuzar En el podio Para la segunda manga Fue Gonzalo González Que logró el triunfo En la final Con Mezen En segundo lugar Escuchemos a continuación A José Carlos Mezen Luego de la victoria De la primera manga Primero agradecer A la organización Que es posible Hacer este espectáculo Que realmente es bonito Si La carrera estuvo Muy entretenida Los autos Andan más o menos parejo Es una categoría Hermosa 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 Y eso Gracias a Dios Largamos bien Largamos en la segunda posición Ahí estuvo un poquito Enredada la carrera Al principio Pero gracias A Dios Salimos adelante Terminamos bien Y en los históricos Capitacura José Miguel Yañez Triunfó Con un gran ritmo Por sobre Iván Ortuzar En segundo lugar Y Ricardo Santander En tercero En lo que fue La primera manga En la segunda carrera Ernesto Goñi Ocupó finalmente Ese tercer lugar Pero Otra vez dominado Por José Miguel Yañez Quien se queda entonces Con la victoria En esta tercera fecha Del Campeonato Histórico De Velocidad Iberocar Y quien escuchamos A continuación Sí, la verdad Que estuvo muy entretenido Porque hace tiempo Que no corría Al revés De lo que estábamos Corriendo en el circuito Y estuvo muy entretenida A ver en la carrera Lo complicado Es la alargada Porque salimos Todos muy parejos Pero después Tuve una distancia Razonable Para poderme mantener Del segundo Y tercer lugar Y en los clásicos IGT Cafitacura Se dio una particularidad Porque Cristian Ortuzas Se quedó con la victoria En la primera manga Pero no pudo cerrar La gran actuación Que proyectó Luego en La segunda Carrera Que fue finalmente Protagonizada Con el primer lugar Del podio Por Gianfranco Ferralis En el PMW E30 Segundo Finalizó Enrique Guzmán En el Peugeot Y tercero Eduardo Defoe También en el PMW E30 Escuchamos a Cristian Ortuzas De cómo ha crecido Esta categoría En el campeonato Histórico de velocidad Y cómo ha saneado Sumando además Más pilotos Está avanzando rápido Esta categoría Hoy día Para mi suerte No más Para la mala suerte De todo en realidad Y del campeonato No está Antonio Razzurri Que es el más rápido Así que vino ayer Pero hoy no sé Qué le pasó Le mandamos saludos Pero estamos mejorando A pasos agigantados Hay mucho auto rápido Estamos cada vez más parejos Lo cual Lo hace más entretenido Y más disputado Cada vez más entretenido Cada vez más disputado Es la tónica Que ha dado Sin duda El campeonato histórico De velocidad de Verocar También el campeonato chileno Y que ha llevado También a la gente A acercarse bastante A los autódromos Ya en este resurgir Que ha tenido El automovilismo nacional Javier Así es Espectacular También jornada Un autódromo Que concitó El interés del público Y por supuesto Modelo espectacular Y en la APA El CERICA 77 También en la Copa 1000 Los FIA 600 Realmente autos Que hace muchos años Se dejaron de producir Y con mucho esfuerzo La gente Lo consigue repuesto Y todo Sí, sin duda Y por supuesto Dejar extensiva La invitación También va a continuar Por supuesto Con la cuarta fecha Del campeonato chileno De velocidad de Verocar Esto será el 15 de junio En el Autódromo Internacional De Codegua Por supuesto Con transmisión De nuestro canal Muchísimas gracias Ignacio Así que gracias Javier ¡Gracias!